el barco corta déjalo cálmate cálmate él se cansa cálmese cálmese tienes línea no te asustes que tienes línea lo peor que no se puede hacer paniquea te deja que él se tiene que cansar disfruta lo calma te calma relajaditos papi que no mierda chichos chichos marica estás enredando me pásate para acá rápido espérate que él está la caña el carrete tiene línea guampi así que no estás en mi maletín hay un guante por aquí y jurela hay que agarrarlo por la cola calmado cálmate él te pide tú sientes él cuando la floja y recoges no le recoges la caña te sirve para recuperar no jales el pescado mira baja y recoger nunca la suba total así es guap y guap y no hagas eso no la subas mucho porque se te puede partir no y él está corriendo el izquierdo contra mi izquierda no porque no te va a cortar por él en la cola tiene unas placas maluca que corta con el derecho de la cola si quieren me lo deje a mí yo lo agarro está viendo chicho este movimiento guampi mira por eso suave por eso suave por eso suave no hay afán no todo lo que me sacó no me sacó medio carreto ay de puta gracia cuando esté cerquita tienes que tener cuidado porque él va a huir otra corrida entonces entonces lo dejo que se vaya claro no hay marica cuantas libras tienes tu ahí guapi 65 ah no estás igual que yo papi tú estás 65 si aquí marica no 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 yo lo hice a propósito no quiero que se metan ahí bien si tranquilo si por si acaso doy la vuelta va para allá si da la vuelta espérate si culo de jurelón maria mira por él no está lindo si aguanta el nailo para echarle a la lancha con el nailo creo que más no si tú quedaste con él no jodas marica tienes el derecho agarrale a la cola 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 gringo agarrale a la cola agarrale a la cola etc negre el en Vean el poder de lo que hace un jurel, dobló el anzuelo Dobladito Mira, está viendo, está viendo el anzuelo Lávalo cojo Paso Relato da a y ad kilometers bob No te aguanto los culos de me que ahora te vas a cagar aquí Pongo el jopito mojado Cuidado y guapita que yo aprieto el cubrito y te expronto la verga Pufu, al apuro pescado Ahí anda que es una bellota que no me embarque en vivo Mira, mira, lo he dicho por la cola, ok? Lo agarra firme, eh? Por la cola firme Chiche, chiche, por la cola Por la cola sin acuerdo, no te va a cortar ¡Listo!